Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ahora, por estas horas hemos tenido que soportar que alguien de la familia Brown, que hoy forma parte de la Asociación Empresaria Argentina, A.E.A., haya confesado sin excitación ninguna que ellos ante la inflación la tarea que realizan todos los días, es remarcar. Remarcar hasta el infinito los precios que me cuentan. Y lo dicen con total desparparo. Ahora es bueno recordar quiénes eran los Brown. Los Brown, los Brown Menéndez. En la Patagonia se los recuerda, porque ahí en Río Grande, en el Cabo Domingo, los Brown ponían carne de ballena, invitaban a los indios, que podían ser Xelnax, Ona, Alacalufete, Huelche, Mapuche. Le ofrecían carne de ballena, muy apreciada por los aborígenes. Y desde arriba del Cabo Domingo, les tiraban con los fusiles automáticos recién llegados a la Argentina. Unos hijos de mil putas ayer, hijos de mil putas hoy, ¿no? Basura. Bueno, aquellos Brown que no dejaron un solo aborigen vivo para que hoy sean los dueños de las estancias que tienen y sean dueños de la anónima, prácticamente el único supermercado que maneja toda la región. Ayer hacían eso, hoy son los que aumentan los precios y atentan contra la mesa de los trabajadores argentinos. Familias oligárquicas de mierda, ahí están. Lo han confesado públicamente con total impudicia, con total desparpajo, cagándose de la risa, como si esto fuera un chiste. A ver si toda la caterva de periodistas a sueldo es capaz de levantar la voz. El multimillonario Feynman, Majul, tipos que cobran millones por mes de plata robada al pueblo argentino. Vía el endeudamiento externo y que esa fuga tremenda que han hecho paraísos fiscales hoy les ha permitido comprar el diario La Nación y tantos otros medios y pagar a centenares de periodistas para instalar la campaña de la desolación, la campaña del miedo, la campaña de la desesperanza, la campaña del país de mierda, la campaña de que está todo mal. Hijos de puta, lo vamos a quebrar. Aunque tengamos entre nuestras filas algunas ratas que terminan opinando igual que el PRO. Hoy es un día importantísimo para América. Se hace la cumbre de las Américas sin Venezuela, sin Cuba, sin Nicaragua, con el enojo de México y la ausencia de otros. Y ahí va a estar Alberto, presidente de la CELAC, levantando la voz por los que no tienen voz. El continente entero está esperando que Alberto hable y fije la posición para que estas cosas nunca más pasen en la Argentina. a esa caterva de ladrones, a los majules, los feinman, bueno, todos estos tipos que cada día hacen sonar una catarata de fake news, a eso nunca lo va a saber defendiendo estas cosas o denunciándolas. por eso es bueno decir que además de la cumbre de la América, Alberto va a estar la semana que viene en el G7, donde los siete países más ricos de la tierra que nunca invitaron ni a Cristina ni a Macri, lo invitan a Alberto y quieren transformarlo en proveedor privilegiado de este eje dominante en la tierra. Algunos estúpidos me dijeron bueno, pero esta es la reedición del pacto Roca-Runzimán. Yo miraba, no sabía que en el pacto Roca-Runzimán se cobraban 32,5 de retenciones, ¿no? No sabía que pasaba eso. Por eso es hora de apretar los dientes, de levantar bien en alto las banderas, de estar unidos a pesar de los debates, a pesar de las diferencias, inquebrantablemente unidos para derrotarlos en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Para que, bueno, podamos torcer el brazo de la bota opresora, esta bota oligárquica que está todo el día mintiendo, generando desesperanza, generando derrota para nuestro pueblo. El otro día me invitaron a Crónica y el pibe de Crónica fue a un basural y transmitían desde el basural en San Martín y fue muy cómico porque, bueno, decía, sin que se le mueva un pelo, que esta era la Argentina real, que esta Argentina era terrible, que se viva así, en estas condiciones miserables a las que le había llevado nuestro gobierno. Yo no podía creer lo que escuchaba. Le fueron a preguntar a los cirujas que estaban ahí y todos habían recibido algo del Estado. Una, una pensión, el otro, la UAH, el otro, el plan alimentar, el otro, el plan potencial y me terminé cagando de la risa porque, bueno, quisieron mostrar la derrota y se encontraron con un Estado que protege hasta los últimos rincones de la patria, ¿no? Y realmente eso nos da mucha fortaleza. Por eso a seguir trabajando, a seguir construyendo la esperanza, por decir estas cosas, por defender a nuestro gobierno, el gobierno que nos impuso Cristina Fernández Guisner, me llaman traidor, yo le pregunto, cuéntenme de qué, muchachos, traidor de qué, traidor de apoyar la distribución de la riqueza y la renta nacional, de haber trabajado enodadamente por la unidad de los pueblos latinoamericanos, por la posibilidad de ordenar la economía, miren, yo no quiero sacarle la careta a nadie, pero hay muchos que hoy se desgarran las vestiduras, ¿no? y que bueno, yo soy muy respetuoso de todos y que ocupan horarios centrales, ahora, mucho que se desgarran las vestiduras, cuando fue la 125, trabajaban para Clarín, trabajaban y defendían a las organizaciones del campo, yo los invito a que revisemos a todos los comunicadores nuestros y van a ver qué sorpresas se van a llevar cuando vean quiénes defendían el campo, ¿no? Citea García hoy se desgarra las vestiduras, ¿no? y usa un montón de descalificaciones, contra los compañeros que apoyamos Alberto Fernández, ahora, la compañera Citea, durante aquellas tristes horas, trabajaba en Continental y fíjense quiénes laburaban con ella en Continental y que durante las 125 estaban en favor de la sociedad rural, Citea estaba a favor de la sociedad rural y nosotros estábamos en la calle tratando de parar el golpe, así que antes de levantar un dedo, por favor, fíjense bien a quién golpean, ¿eh? Que tengan muy buenas noches y que hoy sea para la unidad latinoamericana un gran día. Viva la patria latinoamericana 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 latinoamericana